www.medife.com.ar Lo que queremos es unir a todo el comercio, tirar para el mismo lado, lograr iniciativas que nos mejoren a todas las actividades porque todos tenemos problemas comunes, el comercio cada vez tiene más presión tributaria, cada vez más problemas y de la única forma de lograr unas mejoras es estar unidos y poder transmitir a toda la sociedad que nuestros negocios necesitan soluciones para poder crecer y poder desarrollar y poder generar fuentes de trabajo. La gestión y también de alguna manera el protagonismo que ha tenido la Cámara estos últimos dos años podríamos decir, se está notando digamos que hoy está tomando el liderazgo y el protagonismo que mereció tener siempre. La Cámara de Comercio de Córdoba invita a sus socios al ciclo de capacitación 2009. Para más información, comunicarse al 422 2570 o ingresando en www.camcomcba.com.ar El balance es positivo. Hemos visto que en la gestión de Mario Campisi la Cámara de Comercio ha tomado un rol bastante preponderante dentro de lo que es la actividad comercial en Córdoba. La relación con la relación con la gente pública, con el gobierno de la provincia, con las municipalidades, preocupado constantemente en buscar soluciones, no siempre se encuentran a los problemas cotidianos que tiene el e-commerce. Y ha logrado que la Cámara tome un lugar que no tenía hasta el momento en la consideración pública, gente en general y de las instituciones. Utsia, inspirada en tus sueños. Utsia, un estilo único para vos. Hemos llegado al final de este microinformativo. Usted sabe que puede obtener más información llamando al 422 2570 o ingresando en www.camcomcba.com.ar También puede visitar la sede de la Cámara en General Paz 79 y si no, los miércoles, minutos después de la hora 22, el microinformativo por aquí, por el 10.